Ya la final de Cantantes. Muy bien, me parece, me parece. ¿Y por qué se sentó ahora si no se quería sentar? Porque anda con pantalón blanco y no lo quiere ensuciar. Es que mi mami me dijo que... Que te sentara nomás, que no había problema. No, no. Es que mi mami, como este pantalón es blanco y después tú... Después tú lo querés ponerte de nuevo y tienes que lavarlo. Después tienes que regresarte más y ahí... Tienes que esperar que lo laven y después te lo ponen. Por eso yo no lo ensucio. Bueno, pero también la ropa es para ensuciarla. O sea, uno se la roba y tiene que usarla, ¿no? O sea, uno se la pone y tiene que usarla, ¿ah? Sí, pero dejarla limpia, no ensuciarla mucho. Bueno, está bien. Cristel, quiero que revivamos la entrega de tu cuarto disco de Platín. ¿Ya? ¿Ya? ¿Te parece? Quiero que revivamos ese momento bonito, maravilloso, porque vender más de 80 lucas en términos discográficos... A tu edad es mucho, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, pues. Claro, of course. Of course. Yes, vamos, no más. Veamos eso. A ver... Cristel Rodríguez. Cristel Rodríguez. Yo a ti te tengo una sorpresa. ¿Qué sería? ¿Cero el ojo? ¿Ah? ¿Cero el ojo? Mejor. ¿Quieres abrir los ojos? Sí. Mira. ¡80.000! ¡Cuarto disco de Platino! ¡Morriquito como tú! Cristel Rodríguez. ¡Más de 80.000 copias vendidas! ¡Más de 80.000 copias vendidas! ¡Cuarto disco de Platino! ¡Cuarto disco de Platino! Quiero dar gracias a Dios por esta vida que me ha dado, por el don de Muldón para cantar. Cristel, ¿qué te parece haber ganado cuarto disco de Platino? Oh, no sé, no sabía que me iba a pasar eso. ¿Te lo imaginabas? No, nada. ¿Estás contenta con el disco? Súper contenta. Contentísima. Cristel, ¿qué te pasa? ¿Tienes más dientes o tienes menos dientes? A ver, ah, sí. A ver. A ver. ¿Se te salió otro diente más? Sí, pero ese de arriba no. Los chuteros todos, diga esto. Pero el de arriba, en la gala no tenía ni diente arriba. ¿Cómo? ¿Te pusieron unos postizos? Cierto que yo tenía en la gala, cierto que yo tenía un diente ahí rompido. Sí, pues. Ya, entonces, ayer, yo fui al dentista. Ya, ¿y qué te dijo el dentista? Entonces, a mí me hicieron, me sellaron los dientes. Ya. Y me tuvieron que poner otro diente nuevo, porque ese estaba quebrado. No me digáis. Yo me había caído, entonces me rompí el diente y el labio. Entonces, ahí, tuve que ir al dentista y me lo arreglaron. O sea, ese diente es postizo. Sí, todavía es de leche. Todavía es de leche. Ah, o sea, le parcharon el diente. Sí, sí, eso. Fantástico. Pero a mí le quedó, muéstrame. A ver. ¿Por qué no me da el dato al dentista? Porque es fantástico, ¿vale? Le quedó muy, pero muy bueno. Le quedó muy bien. Gracias. Le quedó fantástico, fantástico a sus chocleros. Esos son los chocleros, ¿ah? ¿Ah? ¿Qué? No, no es postizo. Si yo sé si le digo a ella que es postizo. No, pero son de leche. Está bien. No se preocupe. ¿Ah? ¿Qué? Proteas y de aranea. Ah, usted vio la... Eso es el colmillo. No estamos hablando de paleta. Todavía no estamos en la producción de paleta. Solo colmillo. Pero, eh, mira, tú sabes que uno de los cantantes mañana se puede ganar... El departamento. No, pero o la beca en la Universidad de las Américas, la carrera universitaria. Sí. ¿Quién crees tú que se puede ganar el premio al esfuerzo? A ver. La Monse. La Monse. ¿Por qué la Monse? Porque somos súper amigas. Ah, ya, ok. Ya. O sea, da lo mismo su esfuerzo. Lo importante es la amistad. En la amistad. Ya. ¿Ah? Así. Ahí tenemos otro titular para el diario, ¿eh? Con eso estamos, ¿eh? Entonces tú, si quieres cumplir tus sueños... Claro. Debes pensar en grande. Piense en grande. En la Universidad de las Américas... Sin para instruir.